Hola, mi nombre es Luis Daniela Nicaragua Ruiz, tengo 21 años, estudio la carrera de laboratorio clínico y vivo en el barrio de Felipe Pabón. Estudio la carrera de laboratorio clínico porque me dan la oportunidad de ayudar a las demás personas y dentro de 5 años me veo trabajando en un lugar estable. Tengo 6 hermanos, ella es Yanira, ella es Erika, Género, mi papá Ramón Nicaragua y mi mamá que se encuentra trabajando. Gracias a beca.br y a los patrocinadores por darme la oportunidad de estudiar para llegar a ser alguien en la vida. Gracias.